Pese a las diferentes campañas de concientización de tomar las medidas de bioseguridad para evitar ser contagiados del COVID-19, los diferentes centros de estrías de estabilización de la ceiba continúan recibiendo a personas con síntomas graves del coronavirus, de los cuales varios de ellos son remitidos al Hospital General Atlántida. Es un porcentaje bajo el que está viniendo a pesar de que siempre se está haciendo la observación de que los índices de la enfermedad están en aumento. ¿Hay confianza o qué está pasando acá? Pues, varia gente me imagino que trata de evitar quizás el hecho de venir al centro y ya vienen tal vez cuando ya se sienten un poco más afectados. Que así los estamos recibiendo cuando ya están un poquitito más afectados realmente con los síntomas iniciales. Por ejemplo, en ese momento pues no se desplazan, deciden como que quedarse tal vez en la casa hasta que ya se ven un poco más afectados es que se presentan. Por ejemplo, cada semana en el centro de salud de la Pisati a unos 30 pacientes que llegan al centro asistencial se les practica la prueba de hisopado para descartar síntomas sospechosos de coronavirus y así evitar el contagio de más ciudadanía en espacios públicos, trabajo y en la familia. Aquí en el caso del triaje de Pisati estamos equipados con unidades de tanques de oxígeno, incluso de ser necesario, ¿verdad? Y medicamentos tenemos en abastecimiento completo para poder suplir necesidades y demandas. ¿Se realizan siempre las pruebas de hisopado de antígenos? Todos los tipos de pruebas, desde la prueba rápida hasta la prueba del hisopado de antígenos y también el hisopado PCR. Todos se están realizando siempre de la misma forma y siguiendo el mismo protocolo. De igual forma, para el próximo lunes 21 de junio se tiene previsto que el personal médico del centro de salud de la Pisati, ubicado en el sector este, inicie la tercera jornada de vacunación contra el coronavirus dirigida a la población mayor de 60 años de edad y las personas de 50 años con alguna patología. Correcto, es para continuar incluso con la inmunización de las personas que están pendientes de su segunda dosis, ¿verdad? Que sabemos que ahorita un gran porcentaje de la población está pendiente de esa segunda dosis y poder continuar con la inmunización del grupo etario que nos quedamos. Nos quedamos en los pacientes de 60 años que aún hay un porcentaje bastante grande de pacientes de 60 años que aún falta su inmunización. Para TN, les informo, seguí en cámaras David Álvarez.